Y hola que tal amigos y amigas de YouTube, ¿me extrañaron? Yo soy AngelPocket01 y para todos los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un video muy especial que hacemos anualmente y es la preview de los sets que van a salir este año en la línea de otoño. Y pues bueno, esta es la mesa que tiene todos los sets, se ven pocos desde aquí, pero ya les daremos un análisis más detallado. Esta es la nueva Ghost, la cual incluye a Yul Dama. Yul Dama, aquel líder Covenant que vimos en Halo 4 y que no le simpatiza mucho a algunos, pero a mí sí. Siguiendo con los sets, tenemos la nueva Goon Ghost. ¿Qué es esto? Es una Among Ghost con armas que tú puedes usar mientras la conduces. No recuerdo en qué juego salió, pero sé que tiene que ver con el universo de Halo. Este es un nuevo vehículo Forerunner, no sé cómo se llama hasta ahorita, creo que nadie sabe con exactitud cómo se llama. Pero pues se me hace bastante interesante y cuando lo vi, bueno, pensé que era el Vulture, pero de eso ya hablaremos más adelante. Y este, esta minifig que ven aquí, es su tripulante. Parece una especie de dron, me lo recuerda de Star Wars, pero bueno, es un Forerunner que veremos en el próximo juego, seguramente. Siguiendo, tenemos la base, la Firebase, por fin una Firebase, después de años y rumores y cancelaciones y todo lo que se imaginen. Pero aquí la tenemos y la veremos más detallada a continuación. Primero tenemos que probablemente este sea el set que incluye la Banshee. Y ya podemos ver ahí en la esquina derecha, pues, una pared, una torreta, varias, bueno, la estructura, pues, es la estructura. Y también tenemos un dron, un dron en color verde y con muchos más detalles que los del primer set en el que salieron. Aquí tenemos, primero que todo, un nuevo Hunter, o al menos un Hunter con un escudo diferente, un escudo rediseñado. Y también el resto de la estructura. Pensé que iba a ser una estructura más grande, pero pues, no está mal. También tenemos un dron, un dron en color rojo, otra torreta. Y esto me recuerda a la misión de las afueras de Halo 2. Pero, pues bien, siguiendo con los sets, tenemos un Cyclops. Un Cyclops que parece de excavación. Y el siguiente set es otro Cyclops. Pero este Cyclops es un poco más interesante. Está infectado de Flood. Y, bueno, no sé ustedes, pero para mí ya son muchos Cyclops. Deberían sacar algo nuevo. El próximo set es un Fireteam. Y, al parecer, es un Fireteam, pues, que ya habíamos visto antes en otro color. Pero esta vez es ártico, con Marines y un Sargento. Una pequeña estructura. Ustedes saben lo esencial. Si no me equivoco, se parece al Fireteam Sierra. Pero, pues, ahora es ártico. Y, bueno, ahí pueden ver mejor todo lo que incluye. Siguiendo con los sets, tenemos este que me llamó particularmente la atención. Porque incluye algo que ya estaba esperando que sacaran desde hace mucho, pero como un set pequeño. Que es la torreta Spider-Wolf, me parece que se llama. Sale en Halo Reach. Y este es un nuevo Fireteam. Que no tengo idea de cómo se llame, pero parece de una jungla. Y, pues, ahí pueden ver todo lo que incluye. Siguiendo con los sets, por supuesto, tenemos a el Fireteam Rhino. Que es prácticamente el Fireteam Eagle en otro color. Lo sé. No hay mucho que ver. Pero, pues, bueno. Ahí tenemos algunas variaciones. Lo que sigue es un pequeño detalle, un preludio a lo que es el set. Que es un Prometeo, un Caballero Prometeo en color plateado. ¿Y por qué se los muestro? Bueno, porque este viene incluido en el primer Fireteam de Prometeos que vamos a ver. Hay algo aún más interesante, aparte de esos dos Crawlers. El Watcher y el Caballero Prometeo que está ahí. Y es esto. Esta pequeña, bueno, nueva adición Forerunner. No estoy seguro si sea parte de una estructura que abre un portal o algo así. O una nueva figura de combate. Y siguiendo, tenemos a la serie Charlie. Y, pues, de buenas a primeras, al menos a mí, me recuerda a la serie 3. Por los colores y las figuras y todo eso. No se ven mal. Son, pues, buenas figuras. Aquí tenemos otras de las figuras que incluye. Ah, y, por cierto, volverán los Jackals, pero ahora en Semicamuflaje Activo. No están súper articulados como, pues, otros, otras Minifix Covenant como esta. Esto es a lo que quería llegar. Un Elite súper articulado. Y esto es genial porque se le intercambian muchísimas, muchísimas piezas de la armadura. Aquí podemos ver algo todavía mejor. Los dos sets de arriba ya los habíamos visto. Pero los de abajo son los que realmente son interesantes. Son un Elite Siloth, me parece. El otro es un Elite menor, creo. Desde aquí no lo veo muy bien. Y tienen dos nuevos barracones para las armaduras. Igual traen unas cuantas armas. Pero el mejor detalle es que tienen dos cascos. Los puros cascos. Esto significa que serán intercambiables de la cabeza. Y, pues, tendremos Elites con la cabeza descubierta. Aquí también tenemos otros que presumiblemente son, bueno, un set más pequeño. No sé si vengan juntos o separados y sean el reemplazo de los Weapons Pack. Pero, pues, es un Elite y un Jackal. Siguiendo, tenemos las nuevas Drop Pots. Supongo que también en color metálico. Tenemos uno de Esti de Jungla, de Ártico, un nuevo Elite y uno de Cover Ups. Y, bueno, pasando a los platos fuertes, tenemos primero la nueva Banshee. La nueva Banshee que no estoy seguro si vendrá incluida en la Firebase o si viene así por separado, como un set pequeño. Presumiblemente viene así. Y está bien diseñada. También tiene un pequeño compañero que es un Elite que la pilotea. Ahí se puede ver, aunque no muy bien. Bueno, siguiendo, tenemos algo más interesante. Para los que gustaron del Warthog de Halo Fest, bueno, ya podrán tener una versión similar. Tendrán que esperar unos meses, pero ya la podrán tener. Pero este incluye a un Jefe Maestro de Halo 4. Y aún mejor, incluye al Inquisidor de Halo 5, a Tel Badam. A ese Inquisidor que todos amamos, con su armadura dorada, aunque ahí más bien se ve amarilla. Ahí lo pueden ver bastante mejor. No puedo esperar para tener este set en mis manos. Créanme, van a tener bastantes reviews este año. Y, pues, ahí lo pueden ver. Y, bueno, siguiendo, tenemos un... Era un supuesto Scorpion, pero se reveló que es otro set, otro tanque que nadie sabe cómo se llama. Pero, pues, ahí lo pueden ver. Va a incluir una torreta, un Elite con una torreta. Y el Scorpion en sí, junto con dos Spartans. Uno parece un Goongir. Y el otro, quién sabe cuál sea. Y, por último, y más importante, lo mejor, tenemos al Vultr. A este vehículo súper costoso de Halo Wars. Este vehículo que muchos habíamos estado esperando. Y miren el nivel de detalle que tiene esta nave. Es como del tamaño de un Pelican. Va a venir con tres Spartans. Dos que, pues, bueno, van a ser Spartans clásicos de Halo. Halo 4, probablemente nuevas armaduras. Aparte del montón de detalles, va a tener algo mucho mejor. Que es al Spartan Logue. Así es, va a incluir al Spartan Logue. Que veremos más adelante. Y, con este set, pues, se cierra todo esto de la línea de verano. De verano, de otoño. Entre esas dos épocas del año. Ahí pueden ver al Spartan Logue. Que está, obviamente, súper articulado. Y trae su DMR. Y, pues, con esto se cierra esta línea. No mostraron algo de Signature Series. Pero sí mostraron buenas nuevas. Como que van a sacar sets de Terminator. Y todas estas cosas. Espérense bastantes sets este año. Realmente me dieron ganas de comprarlos. Y, pues, bueno, díganme acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinan acerca de todo esto? A mí, la verdad, me gustaron bastante. Y, sobre todo, eso del Covenant. Yo soy ÁngelPocket01. Espero que les haya gustado este video. Y gracias por seguir en el canal. Nos veremos muy pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.